estimados estudiantes del ciclo pre como están espero que se encuentren muy bien bueno vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera clase del segundo bimestre en este caso vamos a tocar el tema de respiración celular muy bien vamos a comenzar de una vez con nuestra clase si ustedes recuerdan la última clase del primer bimestre fue lo que es fotosíntesis ahora vamos a hablar del proceso que es complementario a la fotosíntesis hablaríamos de la denominada respiración celular de acuerdo muy bien comencemos entonces la definición de la respiración celular vamos a sacar un ratito la cámara para poder ver completo lo que viene a ser él las diapositivas muy bien a ver la definición de lo que viene a ser la respiración celular dice que es un proceso bioquímico en la que se degrada una molécula no de glucosa liberando esa energía parte de la cual se utiliza para formar atp se lleva a cabo en condiciones aeróbicas y anaeróbicas o sea con presencia de oxígeno aeróbicas y anaeróbicas sin presencia de oxígeno existen diferentes tipos de respiración celular pero todos ellos tienen en común un solo proceso la denominada glucólisis de acuerdo entonces una vez se haya realizado este proceso que se llama glucólisis o glicólisis como justamente lo vemos acá donde se parte la glucosa pues puede haber una respiración con presencia de oxígeno que sería en este caso la respiración aeróbica o sin presencia de oxígeno que en este caso ausencia de oxígeno sería pues la respiración anaeróbica donde encontramos los procesos de fermentación de acuerdo entre ambos pues vamos a empezar a tratar los dos pero en esta semana primero hablaremos de la respiración anaeróbica la que justamente no tiene presencia de oxígeno de acuerdo muy bien entonces aquí justamente en este cuadro podemos observar no que este tipo de respiración celular se va a dar pues siempre ante nada ante cualquier cosa primero la glucólisis la glucólisis es anaeróbica porque este proceso donde la glucosa se rompe y genere el ácido pirúbico va a ser en el citoplasma de la célula y por ende no va a haber presencia de oxígeno por lo tanto la glucólisis siempre va a ser anaeróbica pero a partir del proceso de la glucólisis se origina se van a poder originar dos tipos de proceso donde esta glucosa que al haberse partido originó el ácido pirúbico pues podrá darse lo que viene a ser la fermentación también anaeróbica sin presencia de oxígeno donde podremos encontrar pues lo que viene a ser la fermentación láctica y la fermentación alcohólica de la cual ya vamos a hablar dentro de un momento y luego también podremos mencionar que a partir de este ácido pirúbico si es que existiera la presencia de oxígeno habitualmente en la mitocondria de las células eucariotas pues se producirá el ciclo de Krebs la fosforilación oxidativa que permitirá la producción total de 30 6 ATPs de acuerdo entonces en la respiración aeróbica se produce una gran cantidad de ATPs en comparación a la respiración anaeróbica donde sólo se podían obtener dos ATPs como pues bastante básica la producción de ATPs en lo anaeróbico entonces dos tipos de respiración aeróbica con presencia de oxígeno anaeróbica sin presencia de oxígeno como te decía esta semana nos vamos a centrar en la respiración anaeróbica pero aquí hay un detalle y por favor no lo olvides cuando hablamos de tanto la respiración aeróbica y anaeróbica ambos van a tener como predecesor a la glucólisis la glucólisis es un proceso que antecede a cualquiera de las dos antes de que ocurran ellos siempre va a haber una glucólisis de acuerdo esta semana no te olvides vamos a tratar de sobre la respiración anaeróbica correcto muy bien entonces empezamos o continuamos con nuestra diapositiva respiración celular anaeróbica en este caso decimos que no interviene el oxígeno esto conlleva a la degradación de la glucosa obteniendo en realidad poca energía sólo obtenemos dos ATPs durante este proceso de respiración anaeróbica ya principalmente decimos que este proceso ocurre en el citoplasma de las células donde se da la glucólisis y luego de que se haya dado la glucólisis en la respiración anaeróbica se estaría dando los procesos de fermentación que podrían ser de dos tipos la fermentación láctica ya donde se produce ácido láctico y ATP y la fermentación alcohólica donde se produce alcohol y ATP ya vamos a empezar a hablar dentro de un rato de cada una de ellas pero antes que nada tenemos que hablar del proceso común para todos los tipos de respiración celular la glucólisis que también justamente ocurre en este proceso de respiración anaeróbica la glucólisis también conocida como vía glicolítica o también vía de Mden Meyerhoff-Barnas no que son los nombres que se le da justamente pues esta referencia a gluco que viene de glucosa y lisis que viene de ruptura o partición entonces decimos que la glucólisis sería la ruptura o partición de las glucosas para producir energía justamente dice se produce en el citoplasma de todas las células se caracteriza por degradar durante este proceso a una glucosa hasta obtener moléculas de tan sólo tres carbonos que se van a denominar ácidos pirúvicos que también lo podemos denominar piruvato como podemos observar acá de acuerdo ahora también tenemos que mencionar que no es necesario la presencia de oxígeno para que se pueda dar la glucólisis es por eso que en el cuadro que habíamos visto anteriormente también bien claro habíamos señalado que la glucólisis será anaeróbica o sea sin presencia de oxígeno durante este proceso dice que se va a permitir la ganancia no o la liberación y ganancia de dos atps bueno se produce liberación de electrones no y la ganancia de dos atps si entonces la glucosa se parte y forma el ácido pirúvico y en este proceso pues se ganan dos atps ¿sí? ahora y se liberan electrones a través de el NAD pues no NAD y cotidamina adenina y nucleótido que recoge justamente hidrógenos y electrones y que también va a ser una molécula transportadora así como el NADP de lo que ocurría dentro de lo que era la fotosíntesis ya que ustedes ya deben de recordar bueno para poder hablar de la glucólisis que no te olvides es la partición de la glucosa pues en realidad son varios procesos procesos que ahora vamos a empezar a describir en este preciso momento el primero sería la fosforilación de la glucosa en este caso te voy a explicar la glucosa ingresa al proceso de la glucólisis y lo primero que ocurre es que interviene el ATP este ATP 1 libera energía y un grupo fosfato y al ingresar el ATP se va como ADP ya que perdió un grupo fosfato y qué pasó con ese grupo fosfato ese grupo fosfato se incorpora a la glucosa para ser exactos a su carbono número 6 y por ende se forma la glucosa 6 fosfato esta glucosa 6 fosfato pues está teniendo el fosfato que había liberado el ATP junto con la energía que liberó permitió la formación de la glucosa 6 fosfato ahora también tendríamos que mencionar que este proceso se está llevando a cabo gracias a una enzima que se llama exoquinasa glucosa glucoquinasa que justamente permite que el ATP pierda su fósforo y ese fósforo pues se incorpore a lo que vendría a ser la glucosa ahora tenemos una glucosa 6 fosfato de acuerdo ahora esta glucosa 6 fosfato a través de un proceso de isomerización no o sea que es una isomerización o sea se va a transformar en otra molécula similar pero diferente bueno parecida pero que en realidad va a ser otra molécula no no y esto lo va a desarrollar gracias a otra enzima que se llama fosfo exoza isomerasa esa fosfo exoza isomerosa y isomerasa transformará la glucosa 6 fosfato en una fructosa 6 fosfato otra molécula de 6 carbonos pero que ya es distinta a la glucosa ve ya no es glucosa ahora es fructosa 6 fosfato de acuerdo cómo se transformó gracias a la fosfo exoza isomerasa luego podemos observar acá que en este caso esta fructosa 6 fosfato pues va a ser intervenida por ATP adenosine trifosfato y va a liberar un fósforo y va a salir como ADP adenosine difosfato al ver al haberse roto este ATP y al haber liberado un fosfato 1 ha liberado energía y 2 ha liberado un grupo fosfato grupo fosfato que se va a incorporar a la fructosa 6 fosfato gracias a la fosfo fructo quinasa 1 y ahora ha dado origen a una fructosa que ya no tiene un solo grupo fosfato sino 2 por eso se llamaría fructosa 1,6 difosfato entonces los fosfatos están en el carbono 1 de la fructosa y en el carbono 6 se formó la fructosa 1,6 difosfato de acuerdo inmediatamente se formó esta fructosa 1,6 difosfato ingresa lo que viene a ser la enzima aldosa la aldosa es una enzima que rompe una enzima que desintegra las moléculas esta aldosa va a partir a la fructosa que tenía 6 carbonos y la va a transformar en 2 azúcares de tan solo 3 carbonos 2 azúcares pequeñas dentro de las cuales encontramos el gliceraldeído 3 fosfato como puedes ver al haber partido la fructosa 1,6 difosfato uno de los fosfatos se va con uno de los azúcares de 3 carbonos que sería el gliceraldeído 3 fosfato donde el grupo fosfato está en su carbono 3 y el otro sería la hidrioxia acetona fosfato dihidrioxia acetona fosfato que se llevó el otro grupo fosfato de acuerdo pero acá también va a haber otro proceso de isomerización que te dije que era la isomerización un proceso en el cual una molécula se puede transformar en otra similar cierto en este caso esta dihidrioxia acetona gracias a la tri triosa fosfato isomerasa se va a convertir ahora en otro gliceraldeído 3 fosfato de acuerdo entonces recuerda la fructosa 1,6 difosfato gracias a la aldosa se partió en 2 azúcares pequeñas de 3 carbonos gliceraldeído 3 fosfato y dihidrioxia acetona fosfato pero esa dihidrioxia acetona fosfato se va a transformar en otro gliceraldeído 3 fosfato o sea que al final vamos a tener dos gliceraldeídos 3 fosfato y cómo se transformó la hidrioxia acetona fosfato en otro gliceraldeído 3 fosfato gracias a la triosa fosfato isomerasa de acuerdo entonces ahora ya tengo dos gliceraldeídos 3 fosfatos y continuamos con los procesos en este caso ahora nos toca mencionar que a partir del gliceraldeído 3 fosfato pues todo se va a llevar a cabo en por dos no todo ahora va a ser por dos entonces a ver antes de pasar a esta diapositiva vamos a señalarlo acá con justamente la pluma ahora todo este proceso chicos todo este proceso ahora se da por dos correcto y por qué se da por dos porque hay dos gliceraldeídos 3 fosfato cierto listo ahora este gliceraldeído 3 fosfato no que habíamos visto que ahora son dos gracias a una enzima que se llama gliceraldeído 3 fosfato deshidrogenasa pues va a perder hidrógenos ya y al perder esos hidrógenos pues también está liberando electrones hidrógenos y electrones que serán captados de manera inmediata por el nat ya el nat ya ese nat que cosa va a hacer va a capturar lo que van a venir a hacer los hidrógenos y se va a ir como nat h gracias a la deshidrogenización que es la deshidrogenización la pérdida de hidrógenos no y electrones entonces aquí esta molécula transportadora de hidrógenos y electrones pues está cogiendo a los hidrógenos para poder llevárselos de acuerdo entonces ya sabes entonces eso es lo que está ocurriendo no y ahí también está pues flotante el grupo fosfato que hasta en este caso bueno pues ese grupo fosfato no ha intervenido no o ese grupo fosfato mejor dicho que está ahí flotando no interviene en llevarse a los electrones y los hidrógenos pero sí se va a unir al gliceraldeído que ahora era gliceraldeído tres fosfato ahora pasa a ser un 1,3 bifosfoglicerato viste entonces sp se adhirió al gliceraldeído tres fosfato gracias a la enzima gliceraldeído tres fosfato deshidrogenasa y ahora hemos obtenido un 1,3 bifosfoglicerato no te olvides que este gliceraldeído también perdió hidrógenos hidrógenos que fueron capturados por el nat y convirtiéndose en nat h que está transportando los hidrógenos y los electrones que se han liberado en ese proceso ahora este 1,3 bifosfoglicerato pues va a generar la liberación de un grupo fosfato y al liberar el grupo fosfato ahora ingresa el adp y ese adp de acuerdo que tan sólo tenía dos fosfatos ingresa y ahora se va como atp ya se va como atp o sea que acá al haberse juntado con otro grupo fosfato pues se convierte en atp y empieza a almacenar energía de acuerdo ya está entonces ya sabes almacenó en el energía sí ahora esto va a ocurrir gracias a la enzima que se llama fosfoglicerato quinasa en el cual este 1,3 bifosfoglicerato pierde un fósforo y ese fósforo servirá para producir atp el adp aumenta su fósforo ahora es atp de acuerdo y se convierte en un 3 fosfoglicerato como puedes ver ya perdió un fósforo y ese grupo fosfato lo perdió del carbono 1 ahora se convierte 3 fosfoglicerato de acuerdo pero dice que como el enlace que une al grupo fosfato con el carbono 3 del glicerato es muy fuerte pues en este caso interviene un fosfoglicerato mutasa esta mutasa que es lo que hace es una enzima que va a cambiar la posición del grupo fosfato de lo que estaba en el carbono 3 esta fosfoglicerato mutasa rompe ese enlace del carbono 3 con el grupo fosfato y lo une al carbono 2 y ahora ese 3 fosfoglicerato se convirtió en un 2 fosfoglicerato gracias al fosfoglicerato mutasa de acuerdo finalmente este fosfoglicerato mutasa no que vendría a ser la enzima que ha permitido la formación del 2 fosfoglicerato pues ya cumplió su función y ya lo transformó en un 2 fosfoglicerato ahora finalmente este de acá 2 fosfoglicerato gracias a una enzima que se llama enolace esta enolace va a transformar ese 2 fosfoglicerato en un fosfo enolpiruvato y en este proceso pues ese enolace transformó la molécula en un fosfo enolpiruvato y finalmente ese fosfo enolpiruvato va también a producirse un proceso de liberación de fósforo donde este grupo fosfo fósforo pues se va a perder y al perderse otra vez ingresa un ADP y sale un ATP de acuerdo entra un ADP y sale un ATP llevándose el grupo fosfato que ha perdido este fosfo enolpiruvato de acuerdo y esto está ocurriendo gracias al piruvato kinasa que finalmente a este fosfo enolpiruvato le quitó el grupo fosfato permitió la formación de ATP y finalmente transformó este fosfo enolpiruvato en el denominado piruvato también conocido como ácido pirúvico que sería el producto final de la glucólisis de acuerdo entonces al término de la glucólisis que es lo que vamos a obtener vamos a obtener lo que vendría a ser el piruvato o ácido pirúvico ahora te dije que este proceso era por dos cierto oye si es por dos mira acá se produjo un ATP acá se produjo un ATP por dos entonces cuántos ATP se ha producido en esta segunda etapa de la glucólisis se hubiera producido un total de cuatro ATPs cierto pero recordemos en este proceso se gastó un ATP se gastaron dos ATPs y al final de la glucólisis se produjeron cuatro ATPs entonces cuando nosotros hablamos de ganancia pues no podemos mencionar a los cuatro ATPs porque obviamente ya se habían gastado dos entonces hablamos de una ganancia bruta si cuando hablamos de bruta diríamos cuatro pero si hablamos de una ganancia neta que es descontando lo que se ha perdido pues hablaríamos de que en la glucólisis se ha ganado dos ATPs nada más de acuerdo se ganaron dos ATPs a través del proceso de la glucólisis muy bien de esta manera hemos terminado con lo que vendría a ser la glucólisis ahora pasamos a la segunda etapa de la respiración anaeróbica que sería la fermentación no y justamente la fermentación no que inclusive hoy en día pues lo utilizamos pues en diferentes actividades del ser humano no como por ejemplo en la producción de bebidas alcohólicas no la fermentación que también se produce por ejemplo las levaduras para fabricar el pan no la producción de lo que vienen a ser este lácteos no como por ejemplo bacterias que se van a permitir fermentación y producción de productos lácteos como yogur etcétera o sea son utilizados estos procesos de fermentación comúnmente en nuestra vida cotidiana decimos a ver la definición de la fermentación proceso anaeróbico que se da en el citosol o citoplasma donde el piruvato o ácido piruvico es reducido a moléculas orgánicas simples como ácido láctico de acuerdo o caso contrario como el etanol que es el alcohol cierto utilizando hidrógenos y electrones que se encarga justamente de transportar el nat h2 no la molécula transportadora nicotidamina de nin y nucleotidos en este caso di hidrógeno ya quién lo realiza dice la fermentación pues bacterias levaduras las células musculares nuestras células cardíacas no células musculares estriadas no o esqueléticas y algunas células vegetales qué tipos de fermentación van a realizar la fermentación alcohólica la fermentación láctica la fermentación en heteroláctico mixta la pútrica que justamente cuando se culte factan los por ejemplo los desechos orgánicos no pero principalmente nosotros nos vamos a enfocar en dos que sería la fermentación alcohólica y la fermentación láctica empezamos con la fermentación en este caso la fermentación alcohólica de acuerdo en este proceso de la fermentación alcohólica pues podemos mencionar que es un proceso anaeróbico donde el piruvato forma formado en la glucólisis se va a degradar en etanol que viene a ser el alcohol etílico y también dióxido de carbono de acuerdo en este proceso va a realizarlo las levadoras algunas bacterias algunas plantas superiores las semillas secas sobreviviendo muchos años en condiciones anaeróbicas ya entonces así se está realizando enzimas que participan el piruvato descarboxilasa no este descarboxilasa permite la pérdida de carbonos y el alcohol deshidrogenasa que permite la pérdida de hidrógenos ya acá justamente dice dos piruvatos o dos ácidos pirúdicos ya se encargarán de formar dos acetalaldehído y esos dos acetalaldehído se convertirán en etanol y en este proceso el nat libera los hidrógenos de acuerdo que estaba transportando desde la glucólisis y se va como nada nada más no el nat h2 libera los hidrógenos y se va como nada nada más de acuerdo la importancia permite la elaboración del pan permite la elaboración de bebidas alcohólicas y aquí en el gráfico te lo explico de una forma más simple y sencilla aquí tenemos nosotros en el gráfico que señalar que esta fermentación alcohólica primero se llevó a cabo el proceso de la glucólisis en este glucólisis pues la glucosa no se partió ya sabes formó el piruvato o ácido pirúdico de acuerdo y en este proceso se produjeron los dos atps que vendría a ser la ganancia dentro de toda la respiración anaeróbica sólo esos dos atps como puedes ver ya sabes que en la glucólisis se produjeron cuatro pero como se gastaron dos bueno ganancia neta sólo serían dos de acuerdo también tenemos que mencionar que en esta glucólisis se produjo el nat h cierto que justamente transporta hidrógenos y que justamente este nat h que transporta hidrógenos y electrones pues será llevado a la fermentación en este caso a la fermentación alcohólica donde éste liberará los hidrógenos y regresará a la glucólisis sola sin hidrógenos como nada nada más cierto al liberar este nada h estos hidrógenos pues este piruvato que al descarboxilizarse o sea al perder carbonos ha liberado dióxido de carbono está expulsando dióxido de carbono gracias a esta enzima que se va a denominar descarboxilasa ya esa enzima descarboxilasa permite que el piruvato pierda dióxido de carbono y se convierte en un acetalaldeído y justamente este acetalaldeído mediante el proceso de la de lo que va a venir a hacer la conjugación con el nat h no a través de un proceso de deshidrogenización pues se terminará convirtiendo en el etanol no se ch3 ch o h que justamente viene a ser en este caso el alcohol etílico que nosotros conocemos comúnmente ves entonces en la fermentación alcohólica podríamos decir qué cosas se obtuvo al final uno se obtuvieron dos atps no que se habían conseguido en la glucólisis más en este caso dos etanoles o sea dos alcoholes cierto y la liberación de dióxido de carbono viste eso sería la fermentación alcohólica pasamos a la fermentación láctica de acuerdo en este caso la fermentación láctica también conocida como oferta fermentación homo láctica de acuerdo va a hacer un proceso que nos va a permitir dice o la definición sería que es un proceso anaeróbico que se va a producir luego de la glucólisis no hasta formar el denominado ácido láctico a ver un momentito me permiten voy a conectar mi laptop para que no se nos apague ya y hasta ahora sí conectado a la laptop muy bien continuamos entonces ahora esta fermentación láctica dice que es realizado por bacterias como la lactobacillus vulganicus lactobacillus acidophilius no el vacilo de doderlein no las células musculares estriadas pueden producir este proceso de la fermentación láctica ya en este caso a las enzimas que van a intervenir va a ser el lactato deshidrogenasa o sea que va a permitir la pérdida de hidrógeno en este caso es más sencillo porque acá ya no es como en el caso anterior donde los piruvatos primero se transformaban en acetalaldehido sino acá de frente estos piruvatos se van a convertir en ácido láctico no gracias a la enzima lactato deshidrogenasa donde los dos piruvatos se convertirán en dos ácidos lácticos gracias a la intervención del nat h2 que había venido desde la glucólisis liberando los hidrógenos y yéndose como nat nada más de acuerdo importancia de la fermentación láctica la elaboración del yogur produce la acidez vaginal en este caso pues el vacilo de dodorlein no que en realidad es un mecanismo de defensa de la cavidad vaginal ya que permite un medio ácido y impide la proliferación de otro tipo de microorganismos de acuerdo bueno ya les explicaré más en su debido momento cuando nos toque desarrollar lo que son pues órganos reproductivos en este caso el de la mujer las células musculares cardíacas también mediante lactato deshidrogenasa convierte en el ácido láctico en piruvato proceso inverso al cual justamente se le denomina ciclo de cori que luego pasa a la ruta aeróbica produciendo muchísimo ATP ATP que justamente será utilizado por nuestros músculos para producir el movimiento que se necesita y se requiere de acuerdo entonces no te olvides que ese proceso inverso donde ahora el lactato se convierte en ácido pirúvico se va a llamar ciclo de cori no y lo realiza nuestras células musculares no también por ejemplo las del músculo cardíaco en este caso vemos acá que la glucosa bueno se convirtió en el en el ácido pirúvico piruvato en el proceso de esta glucólisis se ganaron dos ATPs no y al haberse ganado dos ATPs ese ácido pirúvico ahora gracias a la enzima que se denomina lactato deshidrogenasa pues va a conjugarse con lo que viene a ser el NADH que está liberando los hidrógenos y se va como NAD nada más y de vuelta a la glucólisis permitiendo la formación de lo que va a venir a ser los ácidos lácticos o lactatos de acuerdo dos en total entonces el producto final de la fermentación láctica pues vendría a ser dos ATPs que se produjeron en la glucólisis y dos ácidos lácticos o lactato ves así de sencillo viene a ser esta fermentación láctica es un proceso que a comparación de la respiración aeróbica que vamos a trabajar la semana que viene pues son procesos extremadamente sencillos la respiración aeróbica pues si tiene muchísimos más pasos muchísimos más procesos después de la glucólisis inicia el ciclo de Krebs la fosforilación oxidativa ¿no? la cadena transportadora de electrones que bueno en realidad no son muy complejos pero que sí en comparación con este tipo de respiración anaeróbica pues sí son mucho más complejos y también pues la ganancia de ATPs es considerablemente muchísimo mayor mientras que en una respiración anaeróbica sólo ganamos dos ATPs en una respiración aeróbica se gana de 36 hasta 38 ATPs que ya lo iremos viendo la próxima semana muy bien ahora nos toca empezar con el desarrollo de lo que viene a ser nuestra práctica ya de las siguientes proposiciones cuál caracteriza a la fermentación ya es una forma de respiración aeróbica falso la fermentación es anaeróbica cierto en células musculares eritrocito se convierte el ácido pirúvico en láctico ahí está esto si ocurre no es el proceso inverso que viene a ser justamente el ciclo de Cori entonces sí está bien mediante la fermentación alcohólica se las levaduras producen etanol y dióxido de carbono también entonces acá diríamos que la respuesta sería 2 y 3 alternativa C correcto 2 cuántos ATP se produce durante la fermentación alcohólica producción neta bueno pues durante este tipo de respiración anaeróbica y bueno y si dijéramos para ser exactos en la fermentación alcohólica nada más ninguno pero en el proceso de la respiración aeróbica pues se producen dos dentro de la glucólisis y por eso diríamos que la ganancia o producción neta sería 2 ATPs alternativa D comparar dice a ver el lactobacillus en las células de los músculos la saccharomyces en la saccharomyces cerevisae que es la levadura del de en este caso de la cerveza columna A se relaciona con la fermentación láctica y columna B se relaciona con la fermentación alcohólica a ver vamos a ver cuáles son las alternativas a ver por el tipo de respiración se afirma A y B son aeróbicas falso la fermentación es anaeróbica A es anaeróbica y B aeróbica falso ya que las dos son anaeróbicas A y B son anaeróbicas A esta si podría de ser A glucólisis B ciclocrés falso A fermentación alcohólica y B láctica al revés está aquí ¿no? al revés chicos mira B A es a fermentación láctica y B a fermentación alcohólica entonces la única respuesta que podría ser cierta acá sería A y B anaeróbicas ¿correcto? ya que la E está al revés ¿no? listo complete dice sobre la fermentación láctica y la fermentación alcohólica el músculo descompone el glucógeno ¿ya? a ver el glucógeno ¿qué es el glucógeno? bueno el glucógeno pues es una molécula que no polisacárido que tiene glucosa si a partir de esas glucosas se puede llevar a cabo la glucólisis entonces en el músculo si se puede descomponer el glucógeno ¿correcto? a ver luego en este caso pues esto ocurre en la fermentación láctica así que sería A se utiliza en la industria panificadora bueno estamos hablando en este caso de las levaduras que producen fermentación alcohólica B ¿ya? puede ocurrir en los músculos obviamente A fermentación láctica entonces ya va ABA el producto final es el etanol entonces fermentación alcohólica entonces sería ABAT ¿no? o sea la alternativa E A B A B ya está 5 el dolor muscular que sientes después de los ejercicios físicos intensos se debe a la acumulación de ácido láctico ¿ya? alternativa A ¿qué ocurre con el NADH producidos en el proceso de la glucólisis? ingresan a la matriz mitocondrial para participar en el ciclo de Krebs actúan a nivel de citosol para formar ATP interactúan con la membrana externa de la mitocondria para realizar fosforilación oxidativa participan en el proceso de lanzaderas se fusionan formando moléculas de glucosa bueno, en este caso los NADH2 que se han formado durante el proceso de la glucólisis pues participan en un proceso de lanzaderas que les permite ingresar al interior de la matriz mitocondrial y luego producir ATP pero eso es tema o parte del tema que vamos a desarrollar la próxima semana pero igual ya tienes la respuesta sería la alternativa D ¿de acuerdo? ¿una molécula de glucosa cuántos ciclos de Krebs puede originar? a ver, en este caso tenemos que entender que la molécula de glucosa pues origina un ácido pirúvico perdón, dos ácidos pirúvicos y estos al descarboxilarse van a presentar o van a formar cada uno de ellos un acetilcoenzima A entonces hay dos acetiles coenzima A por ende puede proporcionar o permitir la producción de dos ciclos de Krebs sería la alternativa D de igual manera esta pregunta pues le corresponde a la próxima semana ¿no? a la clase de la respiración aeróbica que vamos a desarrollar las enzimas que permiten la realización del ciclo de Krebs se encuentran en la matriz de los nucleolos no, esto se encuentra en la matriz mitocondrial alternativa D ¿ya? porque el ciclo de Krebs se lleva a cabo en el interior de la de la mitocondria la matriz mitocondrial nueve correlaciona las características con sus procesos de respiración a ver glucosa, dos piruvatos, dos ATPs, dos NADH esto sería glucólisis entonces sería acá VIA-ENDEN-Meyer-Hop ¿no? también conocida como glucólisis síntesis de ATP en la partícula F1 bueno, esta partícula F1 se llama también este ATP sintetasa o sintetasa ATP ya, esto de acá se va a llevar a cabo en lo que va a venir a ser la fosforilación oxidativa dos ¿ya? formación del citrato esto se lleva en el ciclo de Krebs entonces ¿dónde está el ciclo de Krebs? ah, ya, ciclo del ácido tricarboxílico ¿no? el ciclo de Krebs y ahí está formación del citrato entonces 3 sería acá y finalmente transferencia de electrones por un proceso de oxidación reducción transporte de electrones entonces sería a ver 3 4 1 y finalmente 2 a ver buscamos la alternativa 3, 4 1 y 2 3, 4, 1 y 2 alternativa D ¿correcto? de igual como les decía chicos todo esto tiene que ser tema de la próxima clase el NADH2 que ingresa a la cadena respiratoria produce 3 ATPs mientras que un FAT 2 ATPs alternativa C ¿correcto? y así hemos terminado con nuestra práctica bueno los espero en el día de hoy en la tarde para poder profundizar de repente si tienen alguna duda alguna consulta ¿ya chicos? bueno para mí ha sido un gusto tener esta clase con ustedes cuídense mucho y nos estamos comunicando el día de hoy en la tarde un fuerte abrazo para todos y siempre pues chicos con las precauciones necesarias para evitar un posible contagio de esta terrible pandemia que nos está afectando cuídense mucho chicos y siempre pues